¿Qué es la Asamblea Constituyente del año 13? 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 Yo creo que continúan hasta nuestros días. Y después de 200 años de historia, yo creo que no existe la verdadera autonomía de las provincias. La capital sigue estando en Buenos Aires y el poder ejecutivo, legislativo y judicial no trabajan en forma independiente. Uno de otro. Bueno, eso es lo que, digamos, la enseñanza que nos deja la Asamblea del año 13 y la historia posterior. Sos triunfo, pucha, digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y adentraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras, digo, amalaya.